es que se presenta la ópera estudio, va a estar presentando la Calisto de Francesco Cavalli y vamos a estar comunicados con Sergio Casanovas que va a participar de esta interesante puesta. Hola Sergio, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, contanos cómo se preparan para este espectáculo y a la noche. Mirá, bien, bárbaro. La verdad que pudimos trabajar bien, muy cómodos. Fueron dos semanas como muy intensas. Y ahí en el primero o segundo subsuelo del teatro, traba para darle forma a este drama en música. Y insume, bueno, como cualquier ópera no, pero son obras que no están tan exploradas como lo que la gente está habituada a ver, las programaciones como la Traviata o otras de Puccini más conocidas. Entonces es a la vez un trabajo de preparación, de ensayo, etcétera, y también de investigación y, bueno, algunas pruebas, por otro lado. Si bien todos los directores están, cada uno en su área, con la idea bien clara, la verdad que hay cosas que probar, tiene que ver también con el espacio, porque es en la sala de la Piezola, que es un espacio más pequeño, no es como la finastera. Y, bueno, todo eso lleva realmente a eso, trabajo. Sí. Y, Sergio, ¿ustedes pertenecen, digamos, al cuerpo estable del Teatro Argentino? ¿Es así? No, este evento en particular es sobre una iniciativa, un programa de estudio que tiene el teatro, que se llama Ópera Estudio, donde se convocan cantantes jóvenes que están iniciando y algunos ya están en carrera, y se les brinda la posibilidad de tener un apoyo para que continúen sus estudios, y ahí mismo en el teatro se les ofrece, digamos, docentes a disposición, pero no con un programa de estudios como un conservatorio o una carrera, digamos, de grado, sino que es a través de proyectos. Ajá. Se son seleccionados los cantantes y no conozco bien el formato, ¿no? Pero la cantidad de proyectos que se harán por año, pero se trabaja en eso. O sea, es un objetivo, por ejemplo, la creación de la puesta en escena de una ópera. Se trabaja en función de eso con docentes pertinentes, digamos, a cada estilo de cada propuesta. Entonces, durante un tiempo determinado, que serán dos meses, un poco más, estos cantantes, estos estudiantes, trabajan para formar sus personajes y sus roles, y el resultado es esto, la... La puesta. La puesta y los conciertos. Y los conciertos. Tengo entendido que más adelante serán alguna gira o se presentarán en otros lugares, por lo menos de la provincia. De la provincia. Contanos, y esto es, hoy a las 8 de la noche... A las 20 horas y el domingo a las 18. A las 18 horas. Y es con entrada libre y gratuita, y la gente tiene posibilidad de ir dos horas antes del comienzo de la función para ir a retirarlas. A ver, lo de las entradas, yo no sé si lo tengo tan claro. Ahí está que estoy chusmeando... No, eso, perdóname, eso es lo que se informa en el sitio oficial del teatro. Ah, perfecto, sí. Que hay que retirarla, o se pueden retirar dos horas antes de cada función en la oficina de informes. Bárbaro, sí, está bien, es el mismo formato que usamos en varias actividades. Sí, hay que tener en cuenta que es en la sala piastola. Exactamente. Todo el mundo la conoce tanto, pero es un espacio un poco más pequeño, con menos capacidad. Entonces, sí, sería bueno ir antes para asegurarse las entradas. Y esperemos que esté lleno. Sí, seguramente, seguramente. Ahora, te quería hacer una consulta, a ver si se puede develar. Cuando se habla de ópera barroca, ¿qué se va a encontrar la gente? Te digo porque no todos tienen la posibilidad de saber qué es lo que se trata, y bueno, y con esto quizás lo podemos enganchar, lo podemos seducir. Bueno, la ópera es ópera, es un drama en música desde que nace hasta que se sigue componiendo hasta el día de hoy. Lo que pasa es que nace en este periodo, entre el siglo XVI y XVII, cuando los compositores de la época hay músicos, hay poetas, artistas, filósofos, matemáticos, científicos, quieren volver a lo clásico, me refiero al pensamiento clásico griego. Entonces recurren mucho a los distintos mitos que se cree o se pensaba en el momento, que era la perfección, el ser humano está por encima incluso de lo más importante y no tanto la iglesia, etc. Bueno, en esa búsqueda de volver a lo clásico, a lo perfecto, a lo bueno, por decirlo de una manera, hay cambios en la manera de componer. Entonces, para poder generar que la música pueda expresar un texto y pueda expresar un drama y llegar a conmover al público y no solo que la música sea un acompañamiento o una devoción hacia Dios nada más, se recurren a estos textos que son complicados, son dramas muy importantes y complejos de entender y para esto tiene que haber una modificación en la manera de componer, lo que ahora conocemos como la monodía acompañada, es decir, un texto con una melodía que pueda ser acompañado por un acompañamiento sencillo y que permita que los afectos y el drama que está transmitiendo el texto pueda ser entendido por el público, porque la música hasta ese momento era una manera compleja de sonidos que justamente nos favorecían la comprensión del texto. Claro, que no estaba al alcance de todos. No por estar al alcance, sino que la manera de escucharla, la verdad que no, no, si uno no tuviese el texto en la mano o a disposición para leerlo, no era comprensible al 100%. Entonces, esta nueva manera, esa de la que te comento, se llama polifonía. Son varias voces cantando el mismo texto, pero en forma desordenada, por decirlo de alguna manera. A partir de esa crisis, se empiezan a componer para una sola voz, si el compositor tuviese interés en, podría llegar a hacerse a dos, tres o cuatro voces, la polifonía también siguió existiendo, pero por primera vez tiene el primer plano la voz solista, con un acompañamiento, como digo, un poco más sencillo, para que el cantante-actor sea la verdadera estrella. Y a partir de eso, este actor, este transmisor del discurso, puede brindar exactamente eso, un discurso al público, y el público lo puede entender, y quedar atrapado por estos dramas. Y ahí nace la ópera. Bueno, bueno. Mirá que bien. Y todo lo que tenemos ahora a disposición, el Teatro Colón, el Teatro Argentino, todo se lo debe a este cambio en la historia de la música. Mirá vos. A esta conjunción de artes, de estilos, de expresiones. Sergio, nos diste una clase. Ah, pensó en lo mismo. Una pequeña clase al aire. Sí, es que la verdad que... Con disparadores. Muy importante esto, porque se llama ópera barroca porque pertenece al periodo barroco, y es justamente donde nace. Si bien el barroco es un periodo amplio, varios años, y algo muy complejo, pero justo las composiciones como la que vamos a escuchar hoy, de Francisco Cavalli, son las primeras expresiones. Es donde se empieza a investigar si funciona, si no funciona, qué efectos trae. Por supuesto que en la época fue un boom y tuvo muchísimo éxito, pero hoy quienes van al Metropolitan de Nueva York, por decir algo, a escuchar a Verdi, se lo deben todo a este periodo, y por supuesto a Italia. Todo lo que se inventó en Inglaterra, Francia, Alemania, cualquier parte del mundo, antes ya había sido inventado en Italia. Así que podemos disfrutar de todo esto por este periodo en particular de la música, y que se debió a una crisis, justamente. Sí, sí, sí. Fue una oportunidad, entonces. Tal cual, se abrieron ventanas en lugar a cerrar. Bueno, te agradecemos muchísimo, y esperamos que esta noche salga todo fenómeno, igual que el domingo. Así que vuelvo a agradecerte por compartir este momento, y vamos a seguir comunicándonos a lo largo del año, de lo que queda del año. ¿Te parece? Bueno, cómo no. Entonces hoy los esperamos para disfrutar este drama mitológico, puesto en música por Francisco Caballi y mis colegas que generamos la orquesta y los grandes solistas. Y si les parece, puedo invitarlos para el domingo 4 de septiembre, al Coliseo Podestá. ¿Cómo no? Sí, sí, comentarnos también eso. En el ciclo de música al mediodía, que se lleva a cabo el primer domingo de cada mes, en esta oportunidad vamos a escuchar un grupo de tango, de tango un poquito, ya hemos de refinado. Vamos a escuchar a Maceira, esquina escalada, con grandes músicos a las 11 de la mañana, escuchando el mejor tango que tenemos al alcance en el día de hoy. Y la entrada también es libre y gratuita y a partir de las 10 de la mañana se pueden ir a retirar. Se pueden retirar. A la batería del... Bueno. Esa es una excelente propuesta que presenta todos los meses el Teatro Coliseo Podestá para acercar también gente en un horario que no es muy convencional, ¿no? Ah, está bueno. Sí, es una idea que estoy muy contento de poder colaborar para que se lleve a cabo. Es un horario donde la gente... Estás con la picadita casi. Claro, te estás preparando por ahí para otra cosa, pero es un lindo momento y nos viene dando muchos resultados, la gente está muy contenta. Yo le agradezco muchísimo a las autoridades del teatro como Gastón Marioni o a Gustavo Silva, director de Cultura de la Municipalidad, que me brinda este espacio donde yo puedo invitar a agrupaciones que la tienen que rebuscar para buscar sus espacios y podemos contar con un salón muy hermoso que se llama el Salón Dorado China Zorrilla, que está en el primer piso, no es la sala principal del teatro. No, 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 es el foyer. Es el foyer. Es una sala muy linda, que está bien cuidada por suerte y que es ideal para hacer música de cámara o música popular, pero que tiene cierta elaboración, digamos. Y gracias a ese espacio podemos invitar a distintas formaciones que han ido desde música barroca también, música clásica, un poco más romántica, y también hemos podido abarcar música popular como el jazz y ahora en esta oportunidad el tango. Como te decía, los primeros domingos de cada mes vamos a contar con estas actividades y en un horario que la gente, por suerte, lo tomó a bien, se han llenado cada presentación y de ahí siguen su caminito para el asadito o para las pastas o salir a pasear. Y bueno, esperamos que continúe y el año que viene tratemos de que podamos agregar más funciones. Bueno, excelente, redondito. Te agradecemos muchísimo y bueno, que sigan los éxitos entonces. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo y los esperamos hoy a la noche en el Teatro Argentino. Cómo no, muy amable, muchas gracias.